¿Qué tal gente de Youtube? Hoy les traigo esta aplicación para Android que te sirve para grabar la pantalla de tu teléfono, su nombre es SCR Pro. Por ahora a mi me ha funcionado bien, lo he probado con el emulador de Playstation, jugando al Resident Evil 3, y como ven no graba nada mal a pesar de que está en fase de desarrollo. Anteriormente subí otro video de la aplicación llamada Screencast, que también sirve para grabar la pantalla de tu teléfono pero, en mi opinión, me parece que esta aplicación es mejor. Por si preguntan que teléfono tengo, es el Xperia Advance. Bueno sin más que decir, disfruten del GANEC Like, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!